Cuando Bart y Lisa veían caricaturas son sorprendidos por Krusty que anuncia la semana de inauguración en la tierra de Tommy Dally Una noticia que le encanta, le fascina el engolosín a los niños Pero no tanto a los adultos que ya tienen programadas las vacaciones Por lo que deberán utilizar una publicidad más agresiva ¡Mamá! ¡Papá! ¡Bart está muerto! ¡¿Qué?! Así es, muerto de ganas de ir a la tierra de Tommy y Dally Y ya captada su atención, les muestran toda la diversión que tienen para niños y adultos Lo que termina animando a la familia, pero Marsh pone como única condición que no la vuelvan a avergonzar como en vacaciones pasadas ¡Idiotas! ¡Ay! ¡Un niño tiburón! ¡Ay! Todos prometen comportarse de esa manera, emprenden viaje a la tierra de Tommy y Dally Y después de pasar unos flikis, un peaje y horas conduciendo O menos hasta que se duerme al volante, por lo que le piden buscar dónde quedarse ¡Estoy cansado, nada cansado! ¡Uf! ¡Qué bueno que no fuimos nosotros! Así la familia continúa el camino, pasando por un atajo que los deja como porquería Para terminar de llegar a la dichosa tierra prometida en helicóptero Para al fin comprar las entradas, además de dinero especial de Tommy y Dally Dinero normal, solo que es divertido Entonces, dejan a Maggie en la guardería para comenzar sus aventuras por el parque de diversiones Donde ven un desfile con robots de los personajes que están programados para atacarse entre sí Pero nunca herir a las personas Y cuando se suben a un juego muy extremo Marsh decide que es momento de dividirse Y se va con Homero a una de las diversiones para adultos Como una disco de los 70 y un salón donde todos los días es... Año nuevo Debe ser muy bello celebrar el año nuevo una y otra y otra vez Me quiero morir Mientras los jóvenes Simpson juegan en un campo minado Ven la historia de Tommy y Dally Y van a la tienda de recuerdos donde Bart busca una placa con su nombre ¿Bort? ¿Quién va a llamarse Bort? ¡Mami, mami! ¿Me compras mi matrícula? No, vámonos Bort ¿Me hablaba? No, mi hijo también se llama Bort Y en cada zona Bart aprovecha para patear a las botargas de los personajes Y no es hasta que ataca a una con una resortera que le cae todo el peso de la ley Porque lo llevan al salón de seguridad Necesitamos más matrículas con el nombre de Bort Repito, se agotaron las matrículas de Bort Se encuentra con su padre que también agredió una botarga Mientras Marsh compraba recuerdos para la familia de la que se sentía orgullosa al menos Hasta que la llaman para que recoja sus despojos humanos Atención, Marsh Simpson Su hijo ha sido arrestado Yo me moriría de vergüenza si fuera su madre Atención, Marsh Simpson También arrestamos a su hijo más grande, gordo y calvo Paralelamente durante el desfile vemos que Otoma logra uno de los robots con el flash de su cámara Lo que pone en alerta a la administración Y más cuando el profesor Fring advierte que en algún momento los robots se rebelarán contra sus creadores Y que ese momento es ahora Y así como la inteligencia artificial a la que ahora le preguntamos pichuladas Se rebelará contra nosotros para esclavizarnos en un futuro Los robots del gato y el ratón van detrás de la familia María Lo bueno que un helicóptero estaba por salir Lo malo que ahí estaba la botarga que le estuvieron rompiendo las pelotas Que ahora no duda en dejarlos en la isla Y en esa defensa desesperada Homero notan que el flash ataca los circuitos de las máquinas Así que se arman con cámara para atacar la amenaza Así los Simpsons salen a salvo y a pesar del despelote Terminaron haciendo todo lo que quería Marsh Unirse como familia, hacer ejercicio y crearon muchos recuerdos Entonces llega el dueño de la marca para recompensar a nuestros panas Por las molestias que tuvieron Como muestra de agradecimiento he aquí dos pases gratis Pero si somos cinco Dos pases gratis Ay bueno ya Una mañana Skinner suelta un globo meteorológico frente a la clase Sin imaginar que Bartlett tenía una trampa para humillarlo una vez más Por lo que el director ofrece una recompensa a quien baje el globo El globo se pierde en el cielo Lo bueno que no fue difícil dar con el culpable Porque Bart tenía todas las pruebas de los bolsillos Así que el director lo castiga obligándolo a acompañarlo a ver las estrellas en la madrugada Tan temprano que ni el amor de madre tiene fuerzas para apoyarlo a esa hora De esa manera el chico llega a la escuela para ayudar a realizar el sueño de Skinner Encontrar una nueva estrella que pueda bautizar con su nombre Pero la tarea era más aburrida que ver un maratón de las películas de las gemelas Olsen Sin ofender Pero después de un cesudo trabajo El director Skinner logra ver un nuevo cuerpo Por lo que llama al observatorio para confirmar No, no, no es necesario Ese ya tiene mi nombre No se va por el globo porque estaba volando bajo Y en esos segundos que Bartlett se queda solo Logra ver un cometa que registre en el observatorio Donde le confirman que es un cuerpo no descubierto Lo que emperra al director Que se le va el globo Y encima no le van a aumentar el sueldo Ya en la noche Bartlett le cuenta a la familia sobre su logro Bart, estoy muy orgullosa de ti ¿No que siempre has estado orgullosa de mí? Sí Ya en la mañana siguiente Bartlett recibe la atención de los más listos de la escuela Debido a su descubrimiento Incluso lo quieren incluir en el grupo Y cuando le piden juntarse para ver su cometa Bartle señala al cielo Porque este se acercaba a la tierra Para un pronto impacto Entonces los niños Van a avisar al observatorio Que prende la alerta Para prevenir a la ciudad Que se reúne con su alcalde Que les muestra Que planean mandar un cohete Que haga estallar el cometa Lo que pone sobrado a todas las personas Menos a Lisa Por lo comero Se manda una de sus píldoras de sabiduría Pero papá piensa ¡Ay, Lisa! El propósito de elegir funcionarios Es que nosotros no tengamos que pensar Como Y como si fuera un show deportivo Las personas se ponen en primera fila Para ver como revientan el cometa El problema es que calcularon mala trayectoria Porque no llegan a tocarlo Por el contrario Se baja en la única salida de la ciudad En momentos así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó señores No tenemos escapatoria Los noticieros confirman Que le queda 6 horas de vida a la población Y del gobierno Como siempre le gusta rascarse las pelotas No hacen nada para acelerar la ayuda Si esta no les beneficia a ellos Lo que deja a cada jefe de familia La responsabilidad de tener calma a su hogar Cuando llegue a la atmósfera Se desintegrará Y quedará como la cabeza de un chihuahueño Si tal vez tengas razón Claro que la tengo Y si no Que venga algo del cielo Y que nos aplaste la cabeza Pero igual tenía un plan Invadir el refugio de los Flanders Lo bueno que el besitirjillo Se había preparado Para esta situación Imagina que pasaría esto Así que construí el refugio Para nuestras dos familias No hay trato Fuera Los Simpsons y los Flanders Se sientan a esperar El impacto del cometa Y cuando faltaba menos de una hora El resto de la ciudad Toca la puerta Para usar el refugio Por ello Este se llena A más de su máxima capacidad Porque ya no cierra la puerta Un dilema Porque alguien tendría que salir Así que deciden Que solo se quedarán Las profesiones importantes Flanders es la única persona Inútil aquí Si alguien ha de morir Debe ser él Lo siento Una locura Flanders es echado De su propio refugio La concha de la lora Y se va resignado Cantando Porque su sacrificio Le daría una segunda oportunidad A su familia Que ni se molestó En detenerlo Así como el resto De personas Que para olvidar La crueldad Que cometieron Deciden hacer un juego Hasta que caiga el cometa Una situación Que no soporta Homero No puedo dejar Que este valiente Muera ahí solo Todos ustedes Me dan lástima Y asco Sobre todo Sus hijos De esa manera Homero va a acompañar A Flanders Y todos los demás Detrás de él Para juntarse En la cima de Springfield A esperar el final Pero cuando el cometa Atraviesa la atmósfera Se va desintegrando Hasta que Una pequeña roca Que rompe El globo de Skinner Derrumbe el refugio Y termina En manos de Bart Vamos a quemar El observatorio Para que esto No vuelva a pasar Así es como Toda la ciudad Se salva Y vemos como Los Simpsons Predijeron que En algún momento Predecirán el futuro En sus capítulos Porque se cumplió Todo lo que dijo Homero Que pasaría Si Si papá Tenía razón Si niños A mi también Me dio miedo Luego que Crossy termina Uno de sus shows Vemos como el payaso Despilfarra su dinero En banalidades Lo que preocupa A su contador Que le informa Que si continúa Con ese estilo de vida Quedará quebrado En un mes Y encima Y encima Es tremendo Ludópatas Que tienen Los huevos De jugar Contra la mafia Tienes que dejar De tirar así El dinero Crossy No puedo Su contador Le aconseja Crear una escuela De payasos Para entrenar Otros Crossy Que puedan ayudar A abarcar Mayor cantidad De trabajos Entonces Ponen en marcha El plan Con un anuncio Que Homero Jura que no lo convencerá De matricularse Pero la fuerza De la imagen Ya está dentro De su mente Homero La sección Que debes vigilar Se está incendiando Y esta idea Lo acompaña Hasta la escena Donde ve a su familia Como payasos Y de la nada Grita que entrará A la escuela De payasos Así que se prepara Para su primer día Donde el mismo Crossy Será quien los entrene Dígante donde son Georgia Texas Brooklyn Rusia Escocia Homero Ahí les enseñan Nombres graciosos Le prueban pantalones Súper holgados Les enseñan El truco De la bicicleta Por un bucle Entre otras gracias Cuando la dama rica Entra Se acaba La fiesta Si No Matar a la dama rica De esa manera Homero está listo Para hacer crossy Y se parece tanto Que sus hijos Quedan patidifusos Por lo que ha logrado Su padre Que se graduó Esa tarde Así va Su primer evento La presentación De una nueva hamburguesa Donde aparentemente Nuestro pana No se sabía La rutina De los shows Porque le mete Una vergisa Al hombre De las hamburguesas Homero Es parte del número Ya Ya Está muerto Por favor Señor Ya retírese No, no Suéltenme Homero continúa Con sus presentaciones Donde comenzará A notar Lo jodido Que es ser un payaso Porque tiene Decenas de presentaciones Donde debe exigir Al máximo Para dar un buen show Es un trabajo Es un trabajo Muy duro Pero cuando veo Esas sonrisas En sus caritas Sé que están pensando En lanzarme algo En los desgraciados Y luego de una premiación Homero Está hasta lo huevo De ser payaso Y para colmo Lo detiene La policía Que al verlo Elimina la multa Y lo deja ir Solamente Por ser Crusty Una oportunidad De la que Homero Sacará provecho Porque va con Apu Que le haga descuentos En revistas obscenas Y lleva a su familia A un restaurante A comer gratis Sienten aquí Con toda esta basura ¿No? ¿A quién está hablando? ¿A quién se refiere? Son los considerados Basura Comparados con Crusty Paralelamente El verdadero Crusty Pierde su última apuesta Contra la mafia El problema es que No tiene nada más Que darles Así que estos Se disponen A eliminarlo Pero el payaso Pide permiso Para ir al baño Lo que aprovecha Para darse la fuga E ir a hacerse una cirugía Para no ser reconocido Soy exactamente igual Estúpido Ah, tonterías Crusty Te ves 10 años Más joven Con esos senos Que yo me estoy quejando Ahí Crusty Decide dejar de esconderse Y volver Para arreglar el problema Lo que no sabe Es que ha desatado Una persecución A nivel global Que no dura mucho Porque justo Se cruza con Homero Gritando Los 4 vientos Que le regalan un auto Porque él es el jodido Crusty Así que le meten bala Pero le dan al auto Haciendo hoyos Que el vendedor Quiere vender Como aeroventilas Para la velocidad Una idea Una idea que Homero compra Porque al llegar a casa Le hace hoyos A su auto Ahí la mafia Le da a Flanders Por error En dos ocasiones Para después Ir a secuestrar a Homero Que al ver el peligro Dice que ya no es Crusty Porque él es Homero Simpson Ahí queda frente al leer De la mafia Que se resiste a eliminarlo Por la leyenda De la comicidad Que es Crusty Por ello Le pide que haga El truco del mini triciclo Para dejarlo ir Una maroma Que Homero era Sumamente deficiente En ese momento Llega el verdadero Crusty A asumir su responsabilidad Dejando Homero limpio Y Crusty aprovecha Su parecido Para mezclarse Pero nuestro pana La termina cagando Artando a la mafia Que ahora si quiere Eliminar a ambos A menos que los dos payasos Hagan el truco Del mini triciclo A la vez Una tarea titánica Donde Crusty demuestra Por que ha estado vigente Tantos años Crusty termina pasando Por el bucle Y Homero tragándose En la bicicleta Para terminar Con un truco perfecto Que los hace vivir Pero que no saldo La deuda Por la que casi Pierden la vida Una mañana Bart amanece Con el pito chico Porque le da ganas De pintar su nombre En el cemento fresco Una acción Que su madre logra ver Y reprender Durante la cena Ya que es una falta Total de civismo De orgullo Por tu tierra Y el simple sentido común De cuidar el ambiente Donde vives Esto es parte de nosotros Parte de nosotros Parte de nosotros Perdón por repetir Pero así lo recordarán Y efectivamente El mensaje Cala en nuestro pana Que comienza a apreciar Más cada detalle De su ciudad Ahí se cruza Con Milhouse Que tiene un negocio De limonada Y pide que lo acompañen A extraer más limones Del limonero de Springfield Ahí se encontrarán Con un grupo de chicos De Shelbyville Que insultan a Springfield Y a toda su gente Además de querer robar Estilos que le pertenecen A nuestros panas Copión Tú eres el copión Cruza esta línea Y repítelo Te voy a patear En el Nintendo Y cuando querían Llevarse los limones Son atacados Con más limones Haciéndolos huir Ahí aparece el abuelo Para contarles Que ese limonero Está desde la época Colonial Cuando Jeremías Springfield Y Shelbyville Manhattan Llegaron Con toda su tribu Para habitar esta zona El único problema Es que Shelbyville Era dorteño Y querían legalizar Casarse con las primas Una idea Con la que no congregaba Jeremías Que decide que cada uno Funde su propio pueblo Y al día siguiente Los niños van a la escuela Donde la maestra Intentaba enseñarles Números romanos Lo que le chupa un huevo Porque en ese momento Llega Nelson Para contarles Que los de Shelbyville Se han robado el limonero Por lo que deciden Prepararse Para entrar a esa ciudad Y recuperar Lo que es suyo Dijiste el otro día Me llegó en serio Y ahora Les voy a dar Una buena lección A unos niños Si Ahora Barty es maestro Entonces nuestros panas Se introducen Dentro de ese territorio Desconocido Donde deben ir Cautelosos Para no ser encontrados Ahí se vienen Grupos Para poder hallar El limonero robado El primero En tener una pista Es Martin Que se pone rudo Con un pequeñín Que llaman a su hermano Para que lo defienda Mientras Martin Llama a Nelson Que a regañadientes Lo ayuda Tu gran amigo Martin Juntos hicieron hazañas Grandes 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 Por su parte Bartz infiltra con éxito Al grupo de Shelbyville Para saber Donde ocultaron El árbol Sin embargo Primero lo llevan A la montaña Para pintar Springfield Es basura Para que así Cada vez que alguien De esa ciudad Lo visite Tenga bien claro Lo que son Y Bart Los engaña Para pintar Springfield Manda Paparulos El extraño Entre ustedes Es nada menos Que Bart Simpson Y cuando se enteran Que es de Springfield Van a por él Felizmente logra huir En su patineta Sin embargo Es perseguido Por el líder Del bando contrario E irónicamente Termina siendo traicionado Por un cemento fresco Que fue lo que Detonó toda esta historia En un inicio Así que nuestro pana Atraviesa una puerta Sin imaginar Que todavía Tigres hambrientos Excepto una La número 7 Pero estos estaban En números romanos Una clase Que no prestó Ni pinga de atención Pero que felizmente La solución Estaba en las películas Rocky B Esa era la quinta Entonces Rocky 5 Más Rocky 2 Igual a Rocky 7 La venganza de Adrián Paralelamente Cuando Marge Pregunta Donde está su hijo Se entera Que no fue a enseñar Sino a repartir hostias Por ello Convoca al resto De padres Para decidir Que hacer Ayomero propone Utilizar el carro De Flanders Para ir a Shelby A buscar a los niños Y el vecino Y el vecino Y el vecino dice Ya me cagaste Y acepta Volviendo a nuestro pana Vemos que Milhouse Se encuentra Con su antítesis Pero terminan Descubriendo Que no solo Se parecen Sino que tienen El mismo apellido Es así Se siente Cuando los valientes Lloran A todo esto Los chamacos Encuentran El árbol En medio de un depósito De autos Una fortaleza Impenetrable Que no los dejará Completar su misión Bajen la voz muchachos Pueden descubrirnos Aquí están Tienen muchos problemas Y los padres Estaban furiosos Hasta que se enteran Las razones Del viaje hasta aquí Por lo que Deciden apoyar A sus hijos Pero el padre Del otro niño Los manda a cagar Estúpido Y después de humillarse De esa manera Vuelven a casa Hasta que Bart Se le ocurre Dejar mal estacionado El auto De Flanders Para que vengan A llevárselo Al depósito Y de esa forma Poder entrar Sin ser vistos Cosa que logran Pero cuando estaban Por huir Suena la alarma Que despierta Al perro Y a sus enemigos Que intentan Encerrarlos de nuevo No enciende Algo está agotando La batería Perdón Nuestros panes Logran salir Y todos celebran Todos Menos Flanders Que le cagaron El auto Además De la multa Que debe pagar Pero lo importante Es entender Que la historia Siempre se termina Contando A conveniencia De quien la cuenta Todos aclamamos A los héroes De Shelbyville Que desterraron Al horrible limonero Para siempre Porque estaba embrujado En el bar de Moho Están celebrando Homero por considerarlo Un genio en los negocios Ya que ha hecho Una fuerte inversión Y una idea Que lo hará millonario Este año Invertí en calabazas Han subido Todo el mes de octubre Y presiento Que se van a ir Para arriba Hasta por enero Y pum Ahí es cuando yo vendo Como ya te diste cuenta Esa idea Es repelotuda Por lo que Homero Pierde su dinero Homero y para terminar De arruinar el día A sus cuñadas Estaban de visita En casa Celebrando su ascenso En el trabajo Lo que le chupa Un huevo Homero Porque las termina Echando de la casa Y mientras Marge Disculpa por él Nuestro pana Busca formas De ganar dinero Las vegas 100 dólares al rojo Oh Bueno Le mandaré un cheque Homero piensa Que crear un invento Novedoso Puede llevarlo Al éxito financiero Pero se duerme Y es en su sueño Que consigue crear un aparato El problema Que nunca puede verlo Y por poco Le confiesa a su esposa El problema De dinero que tiene Una cruz Que llevará solo Porque ella Es su reina Lisa Su princesa Y Bart ¿Y cómo olvidarme Del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende Viejo Entonces Homero Comienza a pedir prestado A sus conocidos Pero no tiene éxito Y en el banco Pide una prórroga De su hipoteca Pero lo mandan a cagar Dejándolo Solo con una opción Son mi última oportunidad Ave María Cómo pude caer tan bajo Es lo más negro Que he hecho en mi vida Pero tendrá que ser Te vamos a ayudar Sí Esto termina Dando tranquilidad Homero Que no imaginó Que sus cuñadas Aprovecharían Su posición Para humillarlo De diferentes maneras Hay que fertilizar El césped Y con dos bolsas De cien kilos Tengo Homero Con sus cabezas Tienen el cuello frágil No hay nada Quebrado más Que Homero Homero se pone Cedita Con sus cuñadas Para evitar que Marsh Se entere Sobre la deuda Que tiene con ellas Pero durante Una de sus degradaciones A nuestro pana Se termina enterando Lo que le quita el poder A Patty Selma Sobre Homero Que las echa patadas Sin embargo Se sienta avergonzado Frente a su esposa Por fallar Como proveedor del hogar Por solo soy un perro Conchino Te comprenderé Si quieres dormir En el sofá Paralelamente Barley insinúa A Milkaus Faltar a la escuela Una idea Que no sigue El joven Van Gauten Por lo que Bartolomeo Se quedará solo Sin recordar Que esa mañana Es el día De elecciones De actividades deportivas Una de las elecciones Más sangrientas Que cuando decide Presentarse a la escuela Ya todas Estaban agotadas Solo queda una clase Pero es la más fantástica De todas ¿Ballet? Eso es para mí Entonces Barça Acerca a su primera clase Donde debe pelear Contra sus prejuicios Aunque pronto Quiere mandar al carajo El ballet Pero cuando intentaba Sacarse el traje Descubre que tiene Talento para el baile Por lo que Empieza a gustarle Y cada vez Puliendo más sus pasos Hasta que la maestra Le dice que Él tendrá el papel masculino En la danza Que presentarán en la escuela ¿No amas el ballet? Pero temes Que los niños Se rían de ti ¿No? No Temo que las niñas Se rían de mí Y que los niños Me pongan como Santo Cristo Y cuando llega el día De la presentación Bar decide salir Con máscara Para evitar el acoso Lo que no imaginó Fue conquistar Los corazones de todos Con la poesía En movimiento Que desplegó En el escenario Lo que le da La valentía a Bar Para descubrir su rostro Pero no recibe El espollo Que esperaba Porque los bravucones Quieren su cabeza Y van a perseguirlo Hasta que llega Una zanja Donde recuerda A su maestra Decirle De pie hijo de perro Porque mi que te amo Bueno en realidad Le dijo que usar el ballet Para saltar Lo que no sale bien Y termina Hecho mierda En la tierra Lo bueno Lo bueno Que se ganó El respeto De su hermana ¿Por qué me dejas aquí? ¿No ves que necesito Atención médica? Volviendo mero Vemos que consigue Un trabajo Como chofer De limusina Para un famoso actor Que cuando estaban Recitando una de sus Clásicas líneas Son detenidos Por la policía Su permiso De conducir Permiso De conducir Mel Abróchate el cinturón Gorgoni Gorgoni lo manda A gestionar Su permiso De conducir Con Patty Selma Entonces Marcha con paño Mero Para dar su examen Y pedirle Que por favor Sea más amable Con ellas El problema Que ellas No colaboran Porque durante Toda la prueba Le bajaron puntos Por nimiedades Solo para frustrarlo Y ya en la ventanilla Lo desaprueban Con ganas Tanto que se fuman Un cigarro Para celebrar Y en ese momento Llega su supervisora Que amenaza Con despedirlas Porque está prohibido Fumar en ese espacio Y cuando Mero Estaba por regordearse Gracias al karma Ve a su esposa Y decide Ayudar a sus cuñadas Momento ¿Son suyos señor? Si Estoy girando De placer ¿Los dos señor? Para más placer March le resalta Que Homero Siempre tiene estos gestos Por eso lo ama Y tanto Patty Como Selma Están sin palabras Que en agradecimiento Le dan dos opciones Al buen homerín ¿O qué podamos hacer? ¿Cancelan la deuda? ¿O te dejamos pasar Tu examen de conducir? ¿Cancelan la deuda? Eh... Bueno... ¡Gracias! ¡Vámonos más! ¡Gracias por ver este video Y no me quiero ir sin antes Mandarle un saludo A Chicharito Cartoon A Yampier Mosombite Isla A Hansley A Yesiel Alexander Gordillo A Manuel de la Cruz Reyes A Marcos Gamboa A Miguel Bautista A Mega Crusade A mi brother Teo Rey Y a Tronix Que fueron los primeros En comentar el video anterior Y gracias A todos los que comentan Likean Y se suscriben Porque ayudan A crecer Esta bonita comunidad Conmigo será hasta aquí Yo soy tu amigo César André Y nos vemos En el próximo video ¡Chau! ¡Chau!